Llega un nuevo sorteo al canal con el cual puedes ganar una New Nintendo 3DS XL especial de Pokémon Sol y Pokémon Luna con los Pokémon Sol Galeo y Lunala como tema principal, además de los dos juegos que conforman actualmente la séptima generación. Para participar en este sorteo solo hay que cumplir dos sencillos pasos. El primero es estar suscrito a este canal de YouTube, dándole clic en el botón de suscribirse que encontráis más abajo. Y el segundo es darle retweet al tuit que encontráis en la descripción. Y bueno, cumpliendo estos dos requisitos automáticamente entraís en este sorteo que por cierto es mundial y termina el día 25 de diciembre. Así que mucha suerte a todos y ahora sí, vamos con el vídeo. Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer. Bien, seguimos con los combates de VGC y tengo contra este japonés el cual tiene Tapu Lele, Tapu Koko, tienen los dos, Porygon 2, mierda, Arkana en Garchomp y Marowak. Vale, a ver que tal contase Porygon 2, que creo que va a ser complicado. A ver que puedo coger para este combate. Vamos a ver, vamos a ver. Para Porygon me iría muy bien. Bueno, es que realmente no tengo nada de tipo lucha de efectivo contra Porygon, pero da igual. Vamos a coger a Tapu Bulu, Celestela y luego vamos a coger a Gyarados, que me vendrá bien para ganar, al Garchomp y al Marowak y demás y a Arcanine también. Y por último, el cuarto Pokémon va a ser, no sé si poner a Nihilego. Sí, Nihilego va a ser el mejor de los cuatro. Así que Nihilego, de los que quedan, vaya. Así que este que es el equipo que llevo ahora y contra esta japonesa que tampoco lleva lo de los gestos. Poneros, es que no he encontrado a nadie que lleve los gestos. No son tan complicados de conseguir. Ponte el segundo, ni que sea. Que es gratis, que te lo regalan, no pasa nada. En fin, contra esta japonesa, que lleva ropa normal, eso quiere decir que le importa la polla, el estilo y todo eso, no le importa competitivo, con lo cual va a ser bastante bueno seguramente. Venga, Porygon 2 y Garchomp. Vale, 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 metemos el Herbogenesis y aumentamos la defensa de Celestela con la semilla planta. Semilla hierba, eso, semilla hierba. Vale, descarga de Porygon 2, copia el Ultra Impulso. Ah, no, vale, descarga, no tiene... Vale, me he equivocado, tiene descarga y ya está. Vale, voy a hacer un mazazo contra Garchomp, que es eficaz, es neutral, vale. Y contra... Es que Porygon 2 tiene que quitarme encima rápido y no voy a poder. Pero un cuero pesado iría bien para reventarlo del todo a Garchomp y ya está, eh. Creo que se va a ir por Garchomp porque puede manestar bastante. Quizás proteja a Porygon 2. Puyo encima de Garchomp, que va por Tapu Bulu. Y lo aguanta porque no tiene staff, bien. Menos mal es del staff que si no lo mataba. Mazazo para Garchomp. Queda con un PS. O sea, queda con un puto PS. Y no pone que sea por la banda Focus, que es lo más fuerte. Y por pesado para acabar con Garchomp. O sea, no pone que sea de la banda Focus. ¿Qué cojones, tío? Aguanta con un PS porque si, no me jodas, ¿sabes? Con un puto PS porque si, no se lo cree nadie eso. Bueno, Garchomp fuera es igual. Y ultraimpulso de Celeste era para aumentar defensa especial. Así que el rayo hielo lo va a aguantar bastante bien. Aunque, cuidado. Vale, viene mal de la defensa especial aumentada, perdón. Y estamos 3 a 3. Un poco perdonar lo del Tapu Bulu por el Garchomp, ¿no? Que ha sobrevivido con poca vida el Tapu Bulu. Luego con PS el Garchomp. Una mierda, es igual. Vale. Porygon 2 puede tener rayo y acabar rápidamente con Giada 2. Con lo cual, no voy a sacar a Giada 2. Voy a sacar a Nihilego. Que lo puede hacer mejor. Dos ultraentes, Nihilego y Celeste la contra Porygon 2. Y Tapu Koko que mete el campo eléctrico para joderme aún más con el tipo eléctrico del rayo de Porygon 2. Ya veremos qué tal. Se acaba el campo de hierba. Electrogenesis, da igual porque ya ha aumentado la defensa especial. La defensa física, perdón, de Celeste la. Así que da igual. Vale. Tenemos Bomba Lodo para pegar a Tapu Koko y matarlo con un golpe. Y tenemos Cuerpo Pesado para pegar al Porygon que le va a doler bastante. Así que vamos a hacerlo de esta manera. A ver a quién decide pegar a Tapu Koko y a Porygon 2. Vale. Retira a Tapu Koko del combate. ¿Y quién va a sacar? Marowak. Vale. Bueno. No pasa nada. Obviamente se esperaba el golpe de Nihilego y lo ha cambiado. Es igual. Bomba Lodo. Y da muy poca vida porque es poco eficaz. Y lo envenenamos. ¡Wow! Con Bomba Lodo. Increíble. Ha sido envenenador. No es grave, pero bueno. Aunque no sea grave, es mejor que esté envenenado. Le pegamos ahí un Cuerpo Pesado. Le quita poca vida porque tiene mucha defensa. Y Trick Room para ser más rápido. Vale. Le invito a Yignio de Marowak. Puede ser muy, muy duro. Está envenenado por suerte. Piedra de vida progresivamente. Eso está bien. Puto Porygon. Tío. Es increíble. Necesito un ataque de lucha para Porygon. De verdad. Vamos con Joya de Luz para pegar al Marowak. Y con Celestela. Es que me va a perder un ataque de fuego. Voy a sacar a Gyarados. Para evitar ataque de fuego. Pero claro. Si luego Porygon me mete un rayo. Ya está. Y pierdo la defensa. Que tampoco me sale bien perder la defensa que he subido. Con lo cual voy a dejar que muera Celestela. Es igual. Voy a hacer una avalancha. Y con esto. Y ataque de Nihilego. Debería morir Marowak. Y pegar de paso a Porygon. Vamos a probar con esta combinación de movimientos. Espero que vaya bien. O ese sombrío. Que va a por Celestela. ¿Vale? Pero bueno. No me mata. Me baja la defensa. Rayo. Y aquí. ¿Por quién va? Ah. Vale. Claro. Rayo. ¿Por quién va? Solo va a por Marowak. Claro. Se ha equivocado él. Rayo. Tiene que haber sido chispazo. Rayo solo le pega a uno. Y lo ha cogido el compañero. Porque tiene el para rayos. En fin. Joya de luz. Acabamos con Marowak. No importa. Parece que ha salido la olla al pobre. Y ganamos a Marowak. Fuera. Sigue quedando el Porygon ahí vivo. Que no para de molestar. Yo tengo Impulso de Nihilego. Aumenta el ataque especial. Con lo cual. Ahora nos falta ganar el Porygon. Menos mal. Vale. Pues Celestela de Nihilego. Ahí están los dos ultraentes. Tengo me echados en la reserva. Y queda Porygon. Y Tapu Koko. Pues al cual le puedo hacer. O bien ataque de tipo veneno. Con Nihilego. Bomba Lodo con Nihilego. O bien ataque de acero. Con Celestela. Que es cuerpo pesado. Como lo mato con solo uno. Voy a hacer uno para Tapu Koko. Y otro para Porygon 2. Así que cuerpo pesado para Porygon 2. O mira por ejemplo. Mejor. Drenadras para Porygon 2. Para que le he molestado todo el rato. Y que me dé vida. Y así no puedo hacer nada más. Y ya está. Porque Bomba Lodo tendría que matar a Tapu Koko. Sin ningún problema creo yo. Tendría que ganarlo sin problemas. Protege a Tapu Koko. Ya me lo imaginaba. Como os decía. Pero por eso he hecho uno y uno. Por si acaso. Se protege. Drenadras. Que van a por Porygon 2. Y poco a poco recuperar un poquito de vida. Que me viene bastante bien. Venga. Ahí está. Bomba Lodo de Nihilego. Que falla. Y Trick Room. Para cambiar dimensiones. Vale. Luego de Nihilego. Que no me lo han tocado. Creo. Creo. No me he fijado. Pero creo que no me lo han tocado. Y tiene Banda Focus. Con lo cual es genial. Porque aguantará un turno gratis. A lo que le hagan Focus. Claro. Vale. No se ha tocado Nihilego. Pues vamos con Bomba Lodo. Ahora sí. Para Tapu Koko. Y Cuerpo Pesado. Para Porygon 2. Y poco a poco irle quitando vida. Como tenga Recover. Va a ser imposible este combate. Va a ser muy largo. Pero bueno. Se retira. Y ganamos este combate. Porque lo tenía perdido. 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 Vale. Pues Japonesa lo siento. Pero has perdido. Y nada chicos. Os recuerdo que mañana. Hay un nuevo combate. En este canal. Podéis elegir en los comentarios. Que Pokémon queréis. Que estrategias proponéis. Y demás. Vale. Y por el momento. Yo me despido ya. Como siempre os digo. Like si os gustó este vídeo. Suscribiros para más. Dadle a la cara. Se me lo agradecerán. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.